Mi nombre es Esteban Merino Cabrera, estudiante de Ingeniería Civil Industrial. La calistenia es un trabajo con peso corporal. Vine a matricularme y vi que no había barras ni un ambiente donde hacer lo que yo hago. Y ahí me surgió la idea de hacer un proyecto. El presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil Industrial me dijo que había proyectos FADES, que la universidad financiaba proyectos innovadores. No cursaba ni mi primer semestre y ya estaba postulando un proyecto y ejecutándolo a la vez. Y antes de terminar mi semestre ya estaba el parque instaurado, gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Estudiantil. ¿Y por qué estás estudiando Ingeniería y el Deporte? Y yo decía, bueno, ¿por qué no ser ingeniero y tener una vida saludable? Más que un estudiante, yo soy UVB.